Los nombres de la lista Engel fueron revelados. En ella figuran varios funcionarios del actual gobierno salvador de ello. Los señalados por Estados Unidos en la lista que implica sanciones son Carolina Recinos, comisionada presidencial de operaciones de gabinete de gobierno, señalada de comprometerse en significante corrupción al malversar fondos públicos para beneficio personal. Además, la acusan de participar en un esquema de lavado de dinero. Rolando Castro, ministro de Trabajo, inculpado de obstruir investigaciones ligadas a corrupción, así como de quebrantar los procesos democráticos para dañar a sus oponentes políticos. Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, acusado de asistir en la destitución irregular de los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el exfiscal general Raúl Melara. Rogelio Rivas, exministro de Seguridad y Justicia, inculpado de corrupción por malversar fondos públicos para beneficio personal. Pablo Anlick, exministro y viceministro de Agricultura. De igual forma, es señalado de malversar fondos públicos para beneficio personal. Osiris Luna, director de centros penales, acusado de corrupción relacionada a contratos gubernamentales y suborno durante su actual mandato. Walter Araujo, excandidato a diputado por Nuevas Ideas, acusado de llamar a la insurrección en contra de la Asamblea Legislativa en 2020 y por repetidas amenazas a candidatos políticos. De la misma forma, en la lista también se encuentran exfuncionarios de administraciones pasadas, tales como José Luis Merino, reconocido dirigente del FMLN, Ezequiel Milla, exalcalde de la Unión por Arena, Enrique Reyes, empresario salvadoreño, Carlos Reyes, exdiputado de la Asamblea Legislativa por Arena, Siegfried O'Reyes, exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN, Adolfo Salume, empresario salvadoreño, Guillermo Wellman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. La lista Engel es una nómina de personas que, según el gobierno estadounidense, están involucradas en actos antidemocráticos o de corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras. El reporte fue promovido por el congresista Elliot Engel, que finaliza su servicio legislativo este año. Engel señaló entonces que los esfuerzos de Estados Unidos y de la administración del presidente Joe Biden necesitan herramientas para lograr procesos sustanciales en el combate contra la corrupción en el Triángulo Norte y compromiso de parte de los líderes de la región.